Se continúa con el proceso de vacunación. Grupos de médicos y enfermeras del subcentro de salud tipo CED se encuentran vacunando a los ciudadanos que llegan de distintas partes de este cantón en busca de ser inoculados y que les permita protegerse de esta pandemia como es el COVID-19. Los ciudadanos que llegaron a este puesto de vacunación ubicado en los bajos de la alcaldía de Muisne se mostraban satisfechos de haber recibido su respectiva dosis, unos por la primera y segunda dosis y otros por la tercera. Es importante para la comunidad y el pueblo entero, para el mundo entero, hacerse vacunar. Hacerse vacunar porque este es bien para uno, para esta enfermedad de aquí andamos. Yo le recomiendo a la gente que se vacunen porque realmente ahorita está bastante la epidemia, fuerte. Entonces llamamos que todas las personas vengan a vacunarse por el motivo de que lo que es la epidemia está muy fuerte. Entonces si no vacunamos, si usted no pone de su parte, van a seguir mucha gente a seguir enfermándose mal. Erika Márquez del Ministerio de Salud Pública del distrito de Muisne y Atacames manifestó que el proceso de vacunación en este cantón ha sido de manera exitosa debido a la gran concurrencia ciudadana. Se está acercando personas que conforme tiene su certificado provisional, que es el que hemos venido entregando desde que inició todo lo que es la vacunación de prevención del COVID. Se acercan, nosotros verificamos la fecha con la que tienen su segunda dosis y procedemos a colocar la tercera dosis o dosis de refuerzo. El llamado a la población para que se coloquen las vacunas es reiterativo y así evitar ser contagiados por el COVID-19. En Muisne, en la provincia de Esmeraldas, con imágenes de José Zamora y Francisco Bernal, informó para Saracay Televisión, Freddy Hernández Rodríguez.